Los humanos fueron una especie de vida terrícola pseudo-inteligente. Poseían capacidades mentales que les permitían inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, artísticas y tecnológicas. Sedentarios, anatómicamente se componían de un cuerpo conformado por una cabeza, un tronco, cuatro extremidades y un teléfono celular. Su extinción sigue siendo un tema de debate científico. Por una parte, una teoría señala que la tendencia de no tener hijos fue exitosamente implantada por los influencers que se excedieron con los memes en redes sociales. Una vertiente menos determinista se inclina en que el choque masivo de un meteorito invirtió los polos dejando al planeta sin electricidad. Seguidamente, toda la humanidad se tiró un acantilado buscando señal para buquearlo. Lastimosamente, la corrosión y la obsolescencia programada no nos han permitido explorar más a fondo a esta civilización más allá de las muestras fósiles encontradas en Japón. Especímenes ya obsoletos, para tiempos de la extinción. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. En medio de la nada, un celular perfectamente conservado bajo una capa de slink quedó fosilizado, para revelar así los grandes secretos de la humanidad nunca antes revelados. Asumiendo su género, el nombre de su dueña fue, mela.mora26.com Además, podemos inducir lo que pudo haber sido su vida, basándonos en la evidencia empírica generada por la muestra misma, durante todos los días de su existencia. Por su nombre de usuaria y su dispositivo, podemos deducir que esta fue una utilería de bajo perfil de la gran empresa Google, un magnate tecnológico tuvo contratados bajo sus términos y condiciones a más de 200 millones de usuarios a cambio de darles respuestas. Una figura sumamente recurrente en las narrativas humanas. Caracola mágica, ¿me casaré algún día? Probablemente. Es buena. Para Mela punto, las jornadas de trabajo con el celular fueron de aproximadamente 8 horas al día. Generó en total 51 381 fotos, 2480 vídeos, 1300 notas. El tipo de actividad más fuerte en redes, que, por poco la hace ostentar el título de empleada del mes fueron los primeros 100 días de 2018, motivada, por alcanzar un gobierno más inclusivo, según una entrevista a CNN en español, o por un miedo irracional al término restauración nacional. Para Mela punto, Mora 26, era de suma importancia dejar evidenciar que estaba haciendo su trabajo. Por lo que, en su galería, encontramos dos maneras predominantes de tomarse selfies, exaltando su papada o encerrada en un vestidor, con la cabeza a una inclinación de 85 grados en correspondencia a la búsqueda en Google Outfit Black Punch. Realizada tres horas previas de la acción, en el espectro de su personalidad digital tiene registrada 36 máscaras, pero solo 12 de ellas estaban descargadas en su móvil. En esta ocasión, por efectos académicos, materializamos la personalidad extraída de Google Drive, con la que tendremos una pequeña entrevista. Bienvenida de nuevo, melanie.mora26.com. Primeramente, ¿por qué decidió entregarle su tiempo, sus datos, y sus fotos a Google? Desde la perspectiva de Materlad y Vital 2015, Google es monumental. Desde su capacidad para determinar qué sitios son vistos y, por tanto, visitados, hasta la forma en que ha logrado curar Internet de todos sus malwares y plagas. Hecho que, lejos de parecernos de una censura, ha logrado en la mayoría de los usuarios una experiencia agradable, convirtiendo el comercio y la comunicación en la web en actividades confiables. Cuando los humanos escriben en un papel en blanco y de connotación seria, los humanos solo pueden repetir lo que otro humano haya dicho en el pasado. El empleo incluye en nuestros hábitos de pensamiento y acción. Vivimos en una simbiosis de poder irracional, pero lógica en sí misma. A los desarrolladores de Google no les importan nuestras diferencias culturales. Para Google somos individuos universalizados, unidades comerciales, y para nosotros Google es la santa palabra. El empleo indiscriminado de las herramientas de control que se está llevando a cabo en la actualidad, en la llamada red de vigilancia mundial, atenta de manera directa contra los principios democráticos. Sin embargo, su mensaje no es apocalíptico ni desalentador. La situación actual no es equivalente a los relatos de 1984 de George Orwell. En su opinión, estamos a tiempo de construir un mundo mejor. Entonces, ¿cómo describe su relación con su teléfono y con Google? ¿Cómo se le llama una compañía con fines de lucro que vale billones de dólares y que funciona en gran medida gracias a los trabajadores que no reciben paga o están mal pagados? Hace más de un siglo se le hubiese llamado una varenía ladrona, o aparcería, si no llanamente esclavitud. Dewey, 2015. En su teléfono se encontraron 5131 fotos. Tomando en cuenta que lo adquirió en agosto de 2017, se acumularon 63.433333 fotos al día. ¿Por qué la persistencia? Deja de ser explotación si las personas lo disfrutan. Dulce Másculo, 2014. Sus restos se encontraron a escasos 2 metros de su celular. Si era esclavitud voluntaria, ¿por qué no deshacerse de ella? La tecnología nos seduce en tres fantasías gratificantes. Podemos poner nuestra atención donde queramos, siempre seremos escuchados y nunca tendremos que estar solos. Tarkul, 2017. Para ir finalizándome la puntuadora de... Comprar un aparato tecnológico que nos solucione la vida es comprar un caballo de Troya, una cadena hecha de flores, un calabozo de aire. Es una mascota espejo a la que llevamos a pasear a todas partes. Compramos un nuevo pedazo frágil y precario de nosotros mismos. Algo nuestro que no es de nuestro cuerpo, pero que nos ata a un toma corriente cada seis horas. Compramos la necesidad de nutrirlo, la obligación de darle nuestra identidad, la obsesión de atenderlo, la compulsión de revisarlo para alienarse. Compramos el miedo a perderlo, que nos asalten, que no nos validen. Compramos discursos comunitarios que nos ofrecen alternativas democráticas bajo las pautas de un gran Google que me obliga a subir esta tarea a YouTube para ser más ricos a desconocidos. Nos suscribimos al anuncio de Uber Eats cada 15 minutos. Compramos nuestro propio reflejo a través de una pantalla negra. Compramos suType Compramos Compramos Gracias por ver el video